Capitán, ya no hay Froot Loops de Kellogg's ¡Ay, ahora! ¡Qué suerte! ¡Es a Mel Tután! ¿Y esto? ¡Un submarino! ¡Ven conmigo marinero! ¡Llévanos al sabor a frutas! Pues sigue tu nariz a Froot Loops de Kellogg's ¡Mira el tesoro! Froot Loops de Kellogg's, parte de un desayuno nutritivo ¡Oh, deliciosos! ¡Bajo el mal!